En Chile, la región del Bío Bío es la región que posee mayor índice de personas con discapacidad, después de la metropolitana, alcanzando así un 15,1% de la población regional. De estas personas, el 6,5% corresponden a niños en edad escolar, y el 91,82% no recibe ayuda técnica o de rehabilitación que ayude a mejorar su independencia funcional. ¿En qué consisten estas ayudas técnicas? Muchas veces en terapias multisensoriales. ¿Cómo se realizan hoy? Hoy en día, las familias que no pueden costear una sala multisensorial privada, viajan desde diversos puntos de la región para asistir a las terapias multisensoriales que Teletón tiene para ofrecer. Algunas de las familias que entrevistamos se consideran afortunadas por el solo hecho de despertarse a las 5 de la mañana para aprovechar el viaje de la ambulancia desde su pueblo natal hacia el hospital regional. Amablemente, la ambulancia los deja en el centro Teletón de San Pedro de la Paz. Llegan temprano y esperan desde las 8 de la mañana hasta la hora en que abran las puertas. Y luego, vuelven a sus hogares al finalizar del día. Y estos son solo algunos afortunados. Otros deben costearse el pasaje de ida y de vuelta. En resumen, las familias gastan todo su día por unos momentos de terapia, pudiendo ocupar ese tiempo en trabajo o estar con sus otros hijos. Hoy, muchas personas dejan los tratamientos por los costos monetarios y emocionales que significa viajar, lo que conlleva a una disminución paulatina que puede incluso dejar al niño en un estado postrado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!